Hola amigos, bienvenidos a Vamos al Chile y vámonos lo que sucedió en Paraguay en un partido llanero, vemos tremenda falta ahí, hombre, le rompió pero la pierna, yo creo y chéquense, llega el árbitro, por supuesto la roja, se va a la regadera, señor pero conforme eso, llegan a reclamar, tú también te vas a las regaderas caray, tú también, hombre y toma tremenda patada aplicando la la de Jackie Chan, vamos a ver la repetición, pobre carnal pobre colegial, la verdad, se fue lesionado, ahí aplicando la de Jackie Chan, señores, bienvenidos a Vamos al Chile Spider-Man te invita para que vayas a ver, vamos al Chile estás viendo Vamos al Chile Vamos al Chile, tres veces Hola amigos, sean bienvenidos a una edición más de Vamos al Chile un aplauso por favor, producción caray, como siempre como siempre aguada la producción, pero nosotros aquí con la mejor actitud para traerles lo mejor del mundo deportivo y vamos a seguir lo que ha pasado con los árbitros alrededor del mundo y vámonos con el siguiente video que sucedió allá en Inglaterra chéquense, este jugador estaba tomando agua y de repente toma árbitro, tú también refrescate, refrescate tenía sed se veía que la verdad tenía sed este árbitro así es que de esta manera pues bueno, otra más, otra más para los colegiales, pero vámonos ahora a lo que sucedió con la lucha libre mexicana porque estamos viendo en pantalla, vean flamita sabienda, tremendo pero si viene el otro, toma, mortal hacia atrás, doble mortal señor, vemos la repetición de barriga de frente y el otro también aplica toma, ahí te va mi barriga caray, tremendo, tremendo lo que sucedió allá en el Estado de México pero ahora vámonos con la información nos vamos ahora hasta el otro lado del planeta Europa y en una preparatoria allá en Bilbao en España, vemos ahí lo que va a suceder viene la clavada y tómala se rompe el tablero señor desayunó desayunó, desayunó, traía potencia traía, creo que se echó una tortilla española y pues bueno, yo creo que le dio bastante poncho ahí en el brazo para romper el tablero esperemos que a este joven no les haga caro el chistecito y que a la preparatoria le pueda pagar con sus domingos que le da a su abuelo y su tío pero señores, nosotros vamos ahora a una entrevista exclusiva porque hablamos con el delantero con el número 10 sí, de los strikers de Fort Lauderdale el flamante equipo de la segunda división de los de Estados Unidos así es el equipo invicto pero de la liga de su colonia yo creo pero vamos a platicar con este gran delantero con Walter Restrepo las dos, me han abierto las puertas español maradona Oscar Cordo por el momento a corto plazo en la mexicana y en futuro en Europa en el Milán de Italia es mi sueño el Real Madrid ahí estuvieron las palabras del delantero colombiano Walter Restrepo la verdad todo un talento la verdad sí se la sabe domina bien el balón y esperemos que pueda meter muchos goles en esta temporada señores les recordamos que es una obligación una ley que nos siga en nuestra página de Facebook en Vamos Deporte en Facebook que vaya a su computadora y le de ahí like señor que vaya a Twitter y que nos busquen arroba Vamos Deportes TV y también que se vaya a nuestra cuenta de YouTube y le de ahí suscribirse en Vamos Deporte señores hasta aquí la información deportiva bonito vídeo de semana pasenla bien unas primas unas hermanas caray